Los 5 mejores calcetines cortos para hombre. He probado los Poppies 6-9 pares calcetines cortos y debo decir que son geniales. Son unisex, por lo que los puedes compartir con tu pareja o amigos, y están disponibles en tamaños para hombres y mujeres. El tejido es fino y muy cómodo, perfecto para usar en cualquier ocasión. Además, tienen un diseño moderno y atractivo que los hace muy atractivos. Me encanta que vienen en un paquete de 6 o 9 pares, lo que significa que no tendrás que preocuparte por quedarte sin calcetines nuevos durante un buen tiempo. Los recomiendo totalmente. Compré los Weiter calcetines cortos hombre invisibles y estoy muy satisfecho con mi compra. Son muy cómodos y se ajustan perfectamente a mis pies. Además, la calidad del algodón es excelente y son muy transpirables, lo que es ideal para los días calurosos. Lo que más me ha gustado es que son antideslizantes, por lo que no se mueven dentro de mis zapatos y evitan que se formen ampollas. Definitivamente recomendaría estos calcetines a cualquier hombre que busque comodidad y durabilidad. Estoy súper contento con mi compra de los calcetines Coutblor. Me encanta que vengan en 3 colores diferentes, blanco, gris y negro, para que pueda combinarlos con cualquier tipo de zapato. Además, son muy cómodos y están hechos de algodón de alta calidad, lo que los hace muy transpirables y resistentes. Me gusta que vengan en paquetes de 12 pares, así que siempre tengo un par limpio a mano. Definitivamente recomendaría estos calcetines tanto para hombres como para mujeres que quieran sentirse cómodos y a la moda. Me encantan los calcetines Puma. Son súper cómodos y se ajustan perfectamente a mis pies. Además, tienen una variedad de colores y diseños divertidos que pueden complementar cualquier outfit. Los he lavado varias veces y aún se mantienen en perfecto estado. Son un poco caros en comparación con otros calcetines, pero definitivamente valen la pena cada centavo. Los recomendaría a cualquiera que esté buscando calcetines de calidad y estilo. Compré los Under Armour y Appear No Show 3 PK calcetines unisex adulto y me encantan. Son súper cómodos y se ajustan perfectamente a mis pies. Los he utilizado tanto para correr como para entrenar en el gimnasio, y me mantienen los pies frescos y secos. Además, el pack de 3 es muy práctico y conveniente. Definitivamente recomendaría estos calcetines a cualquier persona que busque comodidad y rendimiento durante sus entrenamientos o actividades deportivas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.